Venir al Dienvil no es un chiste, tiene que ser Línea 1 hasta para ir al baño, como es posible, que tal toda mi gente, pues espero que estén todos bien, que tengan un inicio de semana fenomenal, cuídense mucho y pues yo te seguiré haciendo Línea aquí, tengo que arreglar todos los precios de mi carro, y pues bueno, tener carro no es tan fácil, primero estar ahí, que no tienes, tienes que ir al bus, cuando tienes carro tienes que ir para acá, para allá, hacer esmoche y sacar tantas cosas, Dios mío, cuídense todo mi gente, chau.